Por lo que ocurría allí en las plenos y en las comisiones, en la dinámica del día a día de Rocafort, no se avanzaba. No se avanzaba y pensaron que lo mejor para la ciudadanía de ese municipio era formar un gobierno un poco estable para lo que quedara la legislatura porque él había en ese momento, pues no, entre la actitud, por lo que se decía del alcalde y que no sacaban nada adelante, se decidió hacer. En el caso de la moción de tensura de Orihuela, pues es totalmente diferente. Había desavenencias que quizá sean del mismo estilo o no, no lo sé, no conozco en concreto los casos, pero no estaba autorizada.